ok today we're going to start another topic ok let's look at this conversation a woman and a man and the woman say I'm not tired and the man say I am I am ok I'm not tired I am ella dice no estoy cansada y él dice I am estoy yo estoy right es como decir yo sí right ok another conversation también es un hombre y una mujer ah bueno hay una tercera persona que les pregunta do you like tea do you like tea and the woman say no I don't and the man say yes I do yes I do ok entonces aquí la tercera persona les está preguntando quieren les gusta el té les gusta el té entonces la mujer dice no y el hombre dice sí sí me gusta cierto es como decir sí sí me gusta yes I do no I don't no me gusta ok qué pasa entonces acá una manera de responder rápido cierto con una respuesta corta entonces por ejemplo yo puedo decir she isn't tired but he is she isn't tired but he is ella no está cansada pero él sí no en inglés no vamos a decir but he yes no but he is ok con el birth to be ya se se traduciría como ella no está cansada pero él sí she isn't tired but he is esta abreviación de he is es para no volver a repetir he is tired se comprende que es pero él está cansado he is tired entonces se omite el tired y solamente se escribe he is bad he is bad he is bad he is entonces lo mismo pasa con la otra conversación he likes tea but she doesn't he likes tea but she doesn't entonces a él le gusta el té pero a ella no cuando decimos no entonces ponemos él con el auxiliar doesn't he likes tea but she doesn't a él le gusta el té pero a ella no como decir pero a ella no le gusta el T entonces para no repetir she doesn't like tea entonces simplemente escribimos she doesn't she likes tea but she doesn't ok you can use these verbs on the same way podemos usar estos verbos en la misma manera entonces están los verbos am, is, are was and where pasado have and has have, el verbo have y el verbo has H-A-V-E y has, H-A-S right do, does, and did los auxiliares do, does, and did right los del presente y los del pasado también podemos utilizarlos para hacer este tipo de oraciones can 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 también will might recuerdan might M-I-G-H-T might y must M-U-S-T ya los vimos must con estos también podríamos hacer utilizarlos en esas oraciones vamos a ver algunos ejemplos ok I haven't got a car but my sister has I haven't acá estamos utilizando los verbos have y has right I haven't got a car but my sister has entonces es como decir yo no tengo un carro pero mi hermana sí ok entonces sería my sister has y ya se comprendería como bueno ella sí tiene un carro entonces para no repetir my sister has got a car simplemente pondríamos has understand ok I haven't got a car but my sister has yo no tengo un carro pero mi hermana sí ok otro ejemplo please help me I'm sorry I can't please help me le pregunta a otra persona responde I'm sorry I can't este I can't es lo mismo que decir I can't help you ¿cierto? para no repetir I can't help you no puedo ayudarte simplemente digo I can't no puedo ¿cierto? ya la persona entiende que es lo que estoy a lo que me refiero ok I'm sorry lo siento I can't no puedo ok another example are you tired entonces la la primera persona dice are you tired estás cansado are you tired entonces responden I was but I'm not now I was but I'm not now yo lo estaba pero no lo estoy ahora ¿cierto? entonces para no volver y repetir tired simplemente escribo I was but I'm not now I'm not now ¿cierto? no necesito volver y decir I was tired but I'm not tired now sería una redundancia ya sabemos a qué nos estamos a qué nos estamos refiriendo ¿cierto? estamos respondiéndole a la pregunta are you tired estás cansado entonces simplemente hicimos I was but I'm not now ¿cierto? yo lo estaba pero no estoy no lo estoy ahora ¿cierto? pasa como lo mismo en español ¿cierto? no vamos a volver a repetir yo estaba cansado pero yo no estoy cansado ahora ¿cierto? como que hago en entender el podcast para decir I was but I'm not now yo lo estaba pero no estoy no lo estoy ahora ya la persona entiende de qué están hablando ¿cierto? ok then that's example ok de character A es el personaje A dice do you think Ann will phone this evening do you think Ann will phone this evening ¿crees que Ann llamará esta tarde? and the other person say she might she might puede ¿cierto? ella quizás lo haga ¿cierto? ¿de qué están hablando? de que ella quizás lo llame esta tarde ¿cierto? simplemente responde she might she might and that's it ¿right? are you are you going now? bueno este es otro ejemplo are you going now? ¿te vas a ahora? ¿te vas a ver ahora? yes I'm afraid I must yes I'm afraid I must ¿cierto? ¿cierto? que debo entonces que debo irme sino que entonces no necesito poner el verbo sino que simplemente I must ¿cierto? yes I'm afraid I must la persona entiende que de lo que están hablando ¿cierto? entonces ahí es lo mismo que decir I must go ¿cierto? me temo que debo irme pero entonces el go no es necesario entonces yes I'm afraid I must ¿sí? me temo que debo ok esto es como para sonar un poco más naturales ¿cierto? entonces es bueno tenerlo presente y tenerlo y practicar ok so let's move to the practice entonces vamos a practicar so we're going to complete these sentences use only one verb is have can etc ok each time ok de acuerdo al tiempo en el que esté la oración entonces a ese tiempo sería el verbo en que el verbo que vayamos a utilizar ¿cierto? si es where to be or si es have or si es can or might or ok whatever was where have or has do or does or did ok ok vuelvo al verbo auxiliar que se estoy utilizando en la oración ok for example number one kate wasn't hungry but we ok por ejemplo en esta donde dice kate no tenía hambre wasn't wasn't están utilizando ver to be right kate wasn't hungry but we were sería were ¿cierto? we were porque está en plural con we ¿cierto? entonces con we utilizamos es were y se supone que si estamos diciendo que no tenía hambre la otra persona es porque sí ¿cierto? pero nosotros sí entonces kate no tenía hambre pero nosotros sí right esto sería como una traducción ok number two I am not married but my brother I am not married but my brother yo no estoy casado pero mi hermano sí entonces ese ¿cómo sería? I am not married but my brother what is the answer here entonces la oración está en está convert to be ¿cierto? I am I am I am I am not married but my brother entonces con my brother ¿con cuál sería? ¿con what dicho? ¿con Ah en present is yes is very good I am not married but my brother is entonces se entiende como no estoy casado pero mi hermano sí ok bien number three Bill can't help you but I Bill can't cannot está en negativo can't help you but I I teacher excuse me o sea me puede explicar bien o sea como en sí que lo o sea que lo que tenemos que decir en qué tiempo está o usar el verbo de acuerdo o poner el verbo de acuerdo al nombre estoy un poco confundida las dos las dos cosas tienes que tener en cuenta el sujeto el sujeto el que que sí tienes que tener en cuenta el sujeto y el verbo y el tiempo en el que esté la oración si es con can't si es con is si es con have o si es con has o was aware pero por lo menos como completar que la segunda parte porque al principio dices que Will no puede ayudarte sí y la segunda parte pero yo pero yo es como decir pero yo sí entonces ahí ¿cómo sería? ah sería can't en esta sería can ¿cierto? Bill can't help you but I can muy bien number four I haven't seen the film but Tom I haven't seen the film but Tom micrófono no está acabando yes that's right muy bien entonces están utilizando have y has ¿cierto? entonces como es Tom sería has no have right muy bien number five diane won't be here but chris diane won't be here but chris diane no estaría aquí pero chris sí sería will teacher yes that's right muy bien very good sería will porque entonces positivo ¿cierto? se supone que uno va a ser negativo y el otro positivo ¿cierto? se supone que si está diciendo pero pero entonces el otro sí ¿cierto? entonces muy bien ok number six you weren't late but I you weren't late but I was teacher yes was ah de pasado yes en el mismo tiempo weren't y si es I sería was yes you weren't late but I was tú no llegaste tarde pero yo sí right you weren't late but I was ok very good so let's continue with another sentences but we're going to complete with a negative verb ok entonces ahorita ya se completa con un verbo negativo ¿por qué? porque la primera parte está positiva entonces la segunda pues obviamente va a estar en negativo ¿cierto? una debe ser negativa y la otra positiva porque se entiende que está diciendo yo no quiero tal cosa pero él sí o yo quiero eso pero yo no sorry pero él quiere tal cosa pero yo no ¿cierto? por ejemplo entonces ya está el but el pero es porque uno sí y el otro no right en estas oraciones la parte primera está positiva entonces la segunda va a ser negativa right entonces vamos a poner el verbo en forma negativa right por ejemplo number one my sister can't play de piano but I pues my sister can't play de piano but I can't right entonces sería can't en negativo mi hermana puede tocar el piano pero yo no right my sister can't play de piano but I can't ok number two and is working today but I and is working today but I I'm not right I'm not but I know but I am not ok very good number three I was working but my friends I was working but my friends weren't teacher yes yes very good I I was working but my friends weren't yo estaba trabajando pero mis amigos no I was working but my friends weren't muy number four Richard has got a car but I Richard has got a car but I haven't teacher yes very good muy bien haven't Richard has got a car but I haven't como están utilizando has sería con have right Richard tiene un carro pero yo no ok number five I'm ready to go but Tom I am ready to go but Tom micrófono está acabado isn't teacher isn't excellent I'm ready to go but Tom isn't yo estoy listo para ir pero Tom no ok number six I got aquí but Sally I esa es la abreviación de I have I recuerden la 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 mayúscula apóstrofe la v y la e I got aquí but Sally ¿sería Hassan? yes good job Hassan Hassan no Hassani thank yes Hassan I got a key but Sally Hassan yo tengo una llave pero Sally no I got a key but Sally Hassan ok excellent ok here I have some more examples here I have more examples for example I don't like hot weather but Sue does I don't like hot weather but Sue does I don't like manuelito no me acorde entonces sería no me gusta el clima caliente pero a Sue sí I don't like hot weather but Sue does ¿verdad? me están utilizando el don't es un auxiliar presente ¿cierto? I don't like hot weather entonces es positivo y con una tercera persona tercera persona singular sería does right ok Sue works hard but I don't Sue works hard but I don't de nuevo presente simple ¿cierto? Sue trabaja duro pero you no Sue works hard but I don't ok do you enjoy your work yes I do do you enjoy your work yes I do ¿te viertes con tu trabajo? sí ok ok here I have another example did you and John enjoy the film did you and John enjoy the film tú y John se divirtieron con la película entonces él responde I did but John didn't entonces no tenemos que volver a repetir enjoy it I enjoy it but John didn't enjoy it ¿cierto? entonces simplemente decimos I did es decir yo sí ¿cierto? es como decir yo sí I did but John didn't pero John no I did but John didn't es lo mismo que decir John sí me divertí pero John no se divirtió de manera más abrigada yo sí pero yo no ¿cierto? ya sé a qué se está refiriendo I did but John didn't right ok o por ejemplo si la persona dice I enjoy the film ¿cierto? él comenta me divertí con la película I enjoyed the film la otra persona si también siente lo mismo puede decir I did to I did to yo también como yo también me divertí I did to did it rain yesterday o sea que el beat cuando es en pasado ¿cierto? ¿cómo? please que eso es en pasado ¿cierto? lo did y didn't eso no pasado yes vean como los los auxiliares ¿no? yes of course thank you ok you're welcome ok did it rain yesterday did it rain yesterday es una pregunta did it rain yesterday llovió ayer la otra persona no it didn't ¿cierto? lo mismo cuando respondemos con preguntas cortas que decimos no it didn't ¿cierto? es abreviado y se entiende que no no lloverá ayer no llovió ayer sorry ¿cierto? entonces las respuestas cortas es para no volver y repetir ¿cierto? simplemente decimos no it didn't no it didn't ¿cierto? por eso se usa las respuestas cortas ok now we're going to complete the following sentences we do does or did or don't doesn't or didn't ok according to the sentence to the information bertems on I'm subject I'm subject right entonces en estas oraciones vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo ahorita pero entonces aquí son oraciones que pueden estar en presente simple o sea que si es en presente simple usamos do or does right o negativo don't or doesn't right y si es en pasado entonces ya saben que utilizamos el did para afirmativo y didn't didn't negative right so for example number one I don't like hot weather but Sue does ok I don't like hot weather but Sue does ok entonces como la primera parte estuvo negativa entonces la segunda es positiva right number two Sue likes hot weather but I don't Sue likes hot weather but I don't están presente la primera parte está positiva entonces la segunda sería negativa presente auxiliar negativa entonces don't right Sue likes hot weather but I don't entonces a Sue le gusta el clima caliente pero a mí no but I don't pero yo no ok number three my mother wears glasses but my father ok repeat my mother wears glasses but my father my father what teacher don't my father don't by my father don't yes that's correct very good ah but is tercera persona tercera persona no utilizamos don't ah doesn't excuse me ok good doesn't my mother wears glasses but my father doesn't entonces mi mamá usa gafas pero mi papá no right my mother wears glasses but my father doesn't ok number four you don't know paul very well but i you don't know paul very very well but i does teacher con i what 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 i i do i do i i do do don don in this case positive because the first part is negative so do very good you don't know paul very well but i do so you know paul muy bien paul pero yo si but i do right okay number five i didn't enjoy the party but my friends i didn't enjoy the party but my friends dear teacher how is did did it la la esa negación eso did que no no sabía cómo pronunciarlo did yes muy bien did muy bien i didn't enjoy the party but my friends did yo no disfruté la fiesta pero mis amigos sí okay number six i don't watch tv much but peter i don't watch tv much but peter peter pues das das yes das muy bien i don't watch tv much but peter does yo no vi televisión no vi mucha televisión pero peter sí peter das muy bien number seven kate lives in london but her parents kate lives in london but her parents doesn't don't 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 muy bien cuando no no estén seguros como de así es don or doesn't recuerden que si es plural o sea they ¿cierto? her parents lo lo reemplazaría con con they ¿cierto? ah they era con don't ¿cierto? ah they don't her parents don't como van a que se acuerden un poquito bueno kate lives in london but her parents don't kate vive en londres pero sus padres no ok very good and the last one you had a shower this morning but I you had a shower this morning but I haven't no is has has ok no confundan eh es que aquí están usándolo como un verbo en pasado no es no es la no es un verbo estudiar entonces sería didn't yes didn't yes el verbo está en pasado y negativo en pasado sería didn't right entonces la oración está en pasado you had vea el verbo está en pasado h a d you had a shower this morning tú tuviste una ducha eh usted tuvo una ducha esta mañana o se bañó esta mañana pero yo no but I didn't diferente o sea cuando utilizamos has o sería cuando has o have sería cuando está la oración en presente perfecto que recuerden que es have y el verbo en past participo por ejemplo have gone entonces ahí si utilizaríamos haven o hasn't right dependiendo pues la segunda parte o también cuando se utilice has got o have got con el got se acuerdan del got have got y has got que es lo mismo que tener no que es se usa como con un con el otro con la otra palabra que es got que ot se acuerdan que también que significa lo mismo que cuando utilizo solo el have pero entonces en estas ocasiones si se utilizaría la otra parte con have ok pero ya cuando está el verbo normal en pasado o en presente solito están utilizando el verbo solito entonces ahí sí ya tenemos que mirar en qué tiempo si están presentes si están pasados y ya utilizar los auxiliares right ok so now let's complete the sentences write about yourself and other people entonces aquí bueno vamos a hacer oraciones de acuerdo bueno a su información pues es crear crear pues las oraciones como ustedes quieran por ejemplo number one la primera ya está la primera dice I didn't I didn't go out last night but my friends did I didn't go out last night but my friends did la primera estaba en presente ves en pasado él decía I didn't yo no entonces el ejemplo yo no fui yo no salí anoche pero mis amigos sí ok entonces ahorita vamos a crear una el que quiera me puede decir si tiene algún ejemplo entonces está I like comienza con I like recuerden poner un verbo cierto I like tal cosa but ¿cierto? recuerden el but but pero la otra persona sí o ok teacher I like listen to music ok I like to listen to music ok but she don't but she doesn't doesn't perdón excuse me but she doesn't good job ok good job me gusta escuchar música pero allá no muy bien está bien perfect another example alguien más tiene otro ejemplo con I like yes teacher ok tell me I like excuse me I like sleep to sleep ah sí me falta el tú I like to sleep ¿cómo es que se dice pero en inglés se me olvidó but 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 my my nephew ok sería I pero hay uso también la auxiliar ¿cierto? bien sería don't sería doesn't doesn't very good muy bien perfect ok vamos a seguir con la otra I don't la siguiente es con I don't I don't ok es negativo I don't bueno I don't I don't go to the party ok but you but you do dejamos que se dice you do yes do you do perfect muy bien yo no yo no voy a la yo no voy a la fiesta pero tú sí muy bien I don't go to the party but you do excellent another example someone else alguien más tu micrófono está activando I don't learn French ok I don't Natalia does ok perfect está bien I don't learn French but Natalia does yo no aprendo francés yo no aprendo francés pero Natalia ok good job muy bien bueno the next one I am comienza con I am ok teacher bueno nadie más lo dice entonces a ver I am I am reading a book I am reading a book ok but she doesn't no ya no sería con la musculia that estamos convert to be but but I isn't 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 ok good job Diana tell me another sample Diana que no ha dicho Diana are you there or no understand the topic or no teacher sería I am paying attention in the class but to the class that but Diana isn't ok ok I am paying attention to the class but Diana isn't ok perfect good job está bueno el ejemplo ok pero no no puede ser verdad Diana está ahí no quiere hablar ok and the last the last example is with haven I haven't I haven't I haven't no es que se dice si voy a hacer presenta perfecto entonces el verbo sería en paz participo recuerde o si lo voy a utilizar como el verbo detener entonces si jazzy gay yo no tengo ok I haven't y y ahora house bad my mother has in sorry has but my mother a no pero entonces si lo estoy utilizando como un verbo entonces ya y dasen están presentes en saben i have i haven't i have a computer i haven't a computer porque la oración la vamos a ser negativa entonces i haven't a computer no tengo un computador but i haven't a computer i haven't a computer but she isn't but she doesn't sorry i haven't i haven't but donald tron das jajaja jajaja ok ok perfect donald tron das Yo no he ido a la playa, pero mi mamá, sí. I haven't gone to the beach, but my mother has. Ok, perfect. So now let's continue with another activity. Let's put in a verb, positive or negative. Acabo mismo, vamos a poner el verbo positivo o negativo de acuerdo a la oración. Es como completar la oración. Ok, number one. Are you tired? Una pregunta. Are you tired? La otra persona pregunta. Responde. I was earlier, but I'm not now. I was earlier, but I'm not now. No, yo lo estaba, yo lo estaba más temprano, pero ahora no. Ok, number two. John is happy today, but he, espacio, yesterday. John is happy today, but he, pero ayer no. No, no, no. ¿Cómo? Wasn't. Wasn't. Yes. Sería wasn't porque sería pasado. Ahora si estaba con, en pasado, la segunda parte está en pasado. Y la primera parte está en positiva, entonces la segunda sería negativa, right? Entonces dice, John is happy today, but he wasn't yesterday. Entonces dice, John está feliz hoy, pero él no estaba ayer, no lo estaba ayer, right? Ok, number three. The post office isn't open yet, but the shops, the post office isn't open yet. But the shops, but the shops, shops es tiendas, las tiendas, pero las tiendas, but the shops. The post office isn't open yet, but the shops are. Entonces, la oficina postal no está abierta aún, pero las tiendas, sí. Sería como una traducción. Ok, number four. I haven't got a video, a video camera, but I know somebody who, I haven't got a video camera, but I know somebody who. Can you repeat, please? Yes, I haven't got a video camera, but I know somebody who. Pero yo conozco a alguien que, but I know somebody who. No. El micrófono está quemando. Teacher, sería, has. Has. Yes. Has. Muy bien, has. I haven't got a video camera, but I know somebody who has. Yo no tengo una videocámara, pero yo conozco a alguien que sí. Ok. Number five. I would like to help you, but I'm afraid I. I would like to help you, but I am afraid I. Pero me temo que yo, but I'm afraid I. I would like, I would like to help you, but I'm afraid I. Will, teacher. Don't teach. Would. Do, do, no? Do, digo, do. No, no. Wouldn't. Wouldn't. Estamos utilizando acá la auxiliar would. La auxiliar que estamos utilizando, would. I would like, yo quisiera. Ok. I would like to help you, but I'm afraid I wouldn't. I wouldn't. Mal entendí, won't. No, would. I would like, yo quisiera ayudarte, pero me temo que yo no puedo, que yo no, pues no, que yo no, que yo no, está pues abreviado, I wouldn't. Y se entiende, pues, que yo no, no puedo. Teacher, excuse me, pero ahí no sería, can't, de poder. Ah, yes, yes, sí, sí, estaba mirando la oración y, sí, sería entonces, can't. I would like to help you, but I'm afraid I can't, I would like to help you, but I'm afraid I can't, sí. Yo quisiera ayudarte, pero me temo que yo no puedo, sí, como para entender la oración, sí. I would like to help you, but I'm afraid I can't, sí. Ya mirando, pues, la oración, sí, sería, can't, yes. Ok. Perfect. So, let's, ah, ok. Ok, that's it for this topic. Do you have any questions? No, teacher. No, teacher, clear. Ok. No, teacher, clear. Ok, the topic is very easy. Pero hay que tener en cuenta, entonces, el tiempo, ¿cierto? Y el sujeto, para no equivocarnos. Y el auxiliar, ¿cierto? La auxiliar que vaya, en que se esté utilizando la oración, para poder saber la segunda parte, entonces, cómo la hago, ¿cierto? Ok. Ok. One moment. Ok. One moment. And that's it for today. The next topic, let's continue with the next class, ok? Ok, teacher, thank you. You're welcome. Ok.